El complicado proceso del desarrollo académico de los estudios de enfermería en España. Este es el eje de la monografía publicada por la Universitat Jaume I bajo el título Desarrollo del Máster y Doctorado Oficial de Enfermería en España. La obra hace un recorrido histórico de lo que ha sido este proceso formativo y recoge con carácter crítico y a través de la voz de los protagonistas los factores y las dificultades que surgieron hasta alcanzar el máximo grado académico. Es un texto que desde el primer momento realiza una valoración crítica del proceso, que expone las dificultades que surgieron para poder completar ese desarrollo académico de la enfermería a nivel universitario, con la implantación finalmente del máster y un doctorado oficial. Enmarcada en la colección Universitas y editada por Loreto Maciá y Adelaida Zabalegui, la obra es fruto del trabajo de toda una generación. Por eso ha contado con la colaboración de numerosos profesionales. Estos 10 años de trabajo han sido muy satisfactorios para todos nosotros porque al final hemos podido celebrar que la enfermería española está al nivel que se merece, al mismo nivel que cualquier otra disciplina española y también al nivel de la enfermería a nivel internacional, con su grado, máster y doctorado. La legislación europea propició que esa aportación se multiplicase. Por ejemplo, el caso más práctico lo tenemos aquí en UJI. Esta universidad se ha podido permitir implantar los estudios de enfermería, grado, máster y doctorado, a la vez entre 2010 y 2011, gracias a una legislación con personas que proceden de la formación previa de los 10 años que refleja el libro, que a su vez son la aportación generacional del desarrollo de la enfermería desde 1978. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!